Eres mi sol de cada día Te levantaste, una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío pero me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Gracias a ti, hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Princesa, una sonrisa Sacer de oficia eres mi reina, mi todo Mi princesa sumisa Me flecha la camisa pa' que la acompañe a la misa Me abre con una risa, mami chula, mi dulce brisa Y antes era malo, hoy quiero ser bueno Consciente de que a veces yo me desenfreno Cuando me toca y me habla me tranquilizo y me freno Que no se hable más, ella es la dueña de mi reino Gracias a ti, hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Y es que gracias a ti Gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste aprendí a vivir Cierra tus ojos y pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone mal, lo sabe Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremendo amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón por ella es gigante Damos un choque al corazón de pasión fulminante De conmigo y de la cara no me quites el guante Hay veces que pedimos demasiado Sin dar nada a cambio No dejemos que muera este amor Eres muy simple Muy sencilla Y a la vez demasiado grande Algo perfecto Princesa Te sentí frío pero no me gasto He caído Tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Yo sé que eres tú Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Gracias a ti Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Y cuando llegaste Aprende a vivir Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Y solo tú Y solo tú Eres la llave de mi vida Y solo tú Y solo tú Eres mi sola cada día Tú Que pierdes el control Hablando en altavoz Y eres mi corazón Y yo Tratando de escuchar No me puedo explicar Qué extraña sensación Tú No me quieres entender Y me mandas a callar Diciéndome No me debo sorprender Porque si es la realidad De lo que Nuestro amor Y yo No tengo Almas Para enfrentarte Pongo mis manos Manos al aire Solo No me importa Amarte En cuerpo Y alma Como era Ayer Tú Que perdiste El control Te dejaste Llevar Por la inseguridad Y yo Que te Hace